Tomás Guzano Rojas, bueno pues ya a una semana de subir a RIM en San Juan del Río Querétaro, hoy aquí con Jorge Maromas en el gimnasio de, aquí en el barrio de La Merced, ¿cómo te sentiste? Sí, bueno, realmente muy contento, muy contento primero que daba con la bienvenida que me dio Maromas en su gimnasio, muy bueno desparring que nos hicimos ahorita, cerrados con dos jóvenes que traen hambre, que trae mucha fuerza, muchas ganas de triunfar y quiere pegarle al campeón como siempre, ¿no? Los sparrings, y bueno pues muy contento, muy contento con la hospitalidad y ya como dice, una semana de la pelea que vamos a realizar en San Juan del Río con Andrés Ojaguaro Gutiérrez, y bueno creo que va a ser una buena pelea. Jorge, pues ya es una tradición aquí los sábados de sparrings, puros campeones mundiales, pura figura viene aquí, hoy Tomás Gusano Rojas. Pues hoy un gusto de tener aquí al campeón y este, es un gusto porque la verdad pues lo venía yo siguiendo, yo desde que peleó con Johnny González lo vi con trayectoria y este, muy buen boxeador y hoy tuvimos el gusto de conocerlo en persona y aquí tratar de ayudarlo un poco mucho con lo que se pudo y ahí vamos. Sin lugar a dudas que estoy en una pelea difícil con el Jaguar Gutiérrez, pero no debe ser un impedimento para que llegues a disputar tu tercera corona mundial Tomás. Sí, realmente sé que es un joven de 25 años que trae hambre y enfad también y quiere pegarle a un veterano como Gusano Rojas que tengo 39 años, pero pues tengo mucho entrenado, le gané a Johnny González cuando nadie creía en mí y pues ahora creo que me he preparado bien con los sparrings de México, por eso me vine a México porque sé que aquí hay mucha competencia de los jóvenes y la altura, la altura para que me ayude bastante a agarrar mejor condición y bueno pues mi meta, mi sueño siempre es ser campeón mundial y vamos a lograrlo, estamos clasificados número 8 del mundo y pues uno se limita, yo no me limito, yo voy por lo que quiero, la disciplina creo que siempre es lo que te da el éxito y pues vamos por ello. Jorge, hoy pues Tomás Gusano Rojas, ex campeón mundial, Jessica Nery Plata, campeona mundial, Victoria Apolo que va por un título mundial, Joel Trino Córdoba, un novato sensacional, David Picasso, otro peleador que va en ascenso. Bastante peleador, bastante juventud, bastante campeón, nos ha visitado en este gimnasio y cada vez ha crecido más, gente que la verdad que nunca creí que nos visitara, porque en realidad él vive en otro espacio y muchas gracias por la visita y estamos para servirle en lo que se pueda ayudar acá. Tomás pues nada más te comento algo, cuando un peleador viene y cierra aquí su preparación como lo hace yo tú, sube al ring a ganar sus peleas, ahí está el vaquero Navarrete, Jessica Nery Plata, todos cuando cierran aquí, suben al ring a ganar y seguramente tú vas a subir a ganar cuando no fuera. Por eso lo que venir a entrenar en el gimnasio Maroma es un gusto y es, como le dicen, una bendición, ¿no? Bueno, pues, vamos a ganar esta pelea. O sea, estoy muy contento con la vida que nos dio Maroma en su gimnasio. Y pues yo siempre soy una persona que ha sido agradecido y va con Picasso, ¿no? Picasso que me ha apoyado en el Sparrow y su papá y pues muy contento, muy contento y vamos a dar lo mejor. Y espero que no se pierda mi pelea, igual al jefe Maroma que espero que la vea. Ya está, estamos pendientes en eso. Gracias.